Aquí viene el lanzamiento, Roling al pitcher, cuida el corredor, se vino para la casa el corredor, el tiro a home play, quieto en el home play, y se acabó el juego. La van a retar, la van a retar David, la van a retar. Victoria para el equipo de Colón, aunque están retando la jugada, pero que mal cayó, eh, bicho, cayó mal, eh. La van a retar compañero, la van a retar. Pienso que se dobló hasta el cuello, eh. Sí, es que se dio con la cara en el piso, eh, Jorge Bicho, pero aquí hay que destacar también la agresividad del equipo de Colón al recorrer la base, pero también no cuidó muy bien. No cuidó como se debía, mire, se rompió la ceja, eh, y la ceja. Sí, sí, eso le demuestra, eh, 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 la forma como juega Colón, agresivo, arriesgando el físico, qué bárbaro, qué, qué gran, qué gran pelotero este Jorge Bicho. La van a retar, aquí está la repetición, la jugada en el home play. Sí, ni siquiera lo tocó yo, pero hay otra toma, mucho mejor que esa, aquí está. Mira cómo cayó la cara primero en el terreno de juego, dio la voltereta. Sí. Pero, me da la impresión que sí mete la mano primero, pero, vamos a ver. Sí, está a salvo, eh. Está a salvo y voy a ganar el equipo de Colón. Y aquí van a saltar de emoción, así que atento a las gradas. Bueno. Gracias. 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 Gracias por ver el video.